Jujutsu Kaisen ha ganado el premio al Mejor Anime del Año en los Anime Awards y eso sin que hubiese salido este último episodio. Sí, hay mucha gente que no está de acuerdo con los premios, que hubiesen preferido que Eizouken se hubiese llevado el puesto a Mejor Anime del Año, pero es que soy muy fan del Sonen, soy muy fan del Seinen y del Sonen, entonces para mí ha sido un gusto que haya ganado Jujutsu Kaisen. Además creo que Eizouken es una serie muy buena, genial, pero que es para un público más concreto. Jujutsu es para un público más amplio, hace que guste a mucha más gente. La otra es una serie más de tranqui, está de puta madre, muy buena animación, muy buena dirección, se ha llevado bastantes premios, bueno, pero eso es otro rollo. Eh, vamos a hablar hoy de este episodio, también de los de la semana pasada de los cuales no hice vídeos, un poquito, un poquito sobre ellos, y decir que este vídeo se lo dedico a mi amigo Max, amigo y jefe Max, que ha sido su cumpleaños esta semana, felicidades, este vídeo va para ti. Hablaré un poquito, muy poquito, sobre los episodios de las semanas anteriores, decir que me ha gustado mucho cómo los combates sirven para desarrollar más a los personajes. Es cliché, es típico los Sonen. Pero Jujutsu lo ha llevado a un punto que queda muy chulo, nos ha brindado buenas animaciones, buenos combates, y a la vez te desarrolla a los personajes. Entiendes mejor el trasfondo de ellos, sus motivaciones, por qué son como son, por qué algunos son tan buenos y otros son tan malos. Bueno, malos no es que sean malos, simplemente que tienen sus formas de ser. El combate de Mei contra Maki, por ejemplo, nos revela montones de cosas, como que Maki, siendo la hermana que no tenía poderes, era la que protegía a Mai. Aquí le dan la vuelta las cosas porque hasta ahora pensábamos que Mai era la fuerte, la que podía hacer hechizos, la que era la hermana privilegiada, y después descubrimos que no. Descubrimos que en el pasado Maki protegía a su hermana, que tenía dones que Mai quería y no tenía, como esa fortaleza. Claro, porque ya al nacer sin ese poder de hacer hechizos, de hacer maldiciones, sin energía maldita, vemos cómo físicamente era más fuerte que el resto. Bueno, de hecho, joder, aquí la vemos partir la bala con la espada, ser muy rápida, ser muy ágil, tener los sentidos muy desarrollados, y eso hacía que fuese la hostia. Al final creo que estas dos hermanas se complementan de putísima madre, porque lo que no tiene la una, lo tiene la otra. Son una pareja perfecta para luchar en combate las dos juntas. Además es que Mai no se veía superior, al contrario, se veía inferior al resto de sus compañeros familiares, sentía que le faltaba algo, y le gustaba tener a su hermana porque como tampoco era perfecta, decía, bueno, pues así no me siento sola. Podemos estar las dos en un perfil bajo, podemos ser las dos alguien que no llame la atención y vivir en nuestra humildad. Eso es maravilloso, pero en cuanto Maki salió a la calle a hacerse más fuerte, dijo, hostia, esto a mí me obliga a no quedarme atrás, porque entonces me voy a ver sola. Así que se tuvo que hacer más fuerte, esforzarse más, y de eso es de lo que culpa a Maki. Bueno, y que la dejó sola, que la dejó también sola cuando la necesitaba. Pero sobre todo eso, que se tuvo que esforzar más para estar a su nivel. Obviamente, aunque lo diga, no es que la odie de corazón, sí que la odia por ciertas razones, pero a ver, su hermana la quiere. La verdad que el episodio 17 ha estado bastante bien, no solamente por cuestiones de animación, que los tres últimos episodios han sido soberbios, bueno, desde el inicio de la serie. Yujutsu Kaisen nos está brindando animación buena de cojones. Pero aparte de eso, ha sido un episodio muy emocional. Un episodio muy bueno. Durante el episodio 18 hemos seguido conociendo el trasfondo de los personajes, conociendo sus motivaciones, qué les lleva a luchar. Y me recordó bastante a My Hero Academia, salvando las distancias, ¿vale? No tiene nada que ver una serie con la otra. Pero es verdad que en un momento sentí, sentí lo mismo que sentí con My Hero Academia. No es que sintiese lo mismo, sino que me recordó. En ese momento en el que vemos cómo ellos están haciendo las prácticas, que esto ocurre en My Hero Academia, para convertirse en héroes, y los villanos entran en ese territorio, ¿no? Entran e irrumpen en las prácticas de los estudiantes. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos a los hechiceros haciendo la prueba y vemos cómo aparece esta maldición especial a irrumpir. No solamente la maldición especial, sino que al final es una banda organizada. Aquí hay un plan detrás. Y gracias a Noritoshi hemos descubierto que existen tres clanes, y yo creo que ya conocemos a los tres clanes importantes, a las tres familias importantes de hechiceros peligrosas, supongo. Una es Kamu, a la cual pertenece Noritoshi. Luego tenemos el clan de Goyo, a la cual pertenece Satoru. No sabemos mucho de este clan, la verdad, no tengo ni idea. Poco se ha mencionado de él o nada. Y luego tenemos el clan Zenin, al cual ya sabemos que pertenece Mai y Maki. E incluso el propio Megumi. Aunque vemos en este episodio que él no se siente vinculado a ese clan, no sé por qué. No sé si es que reniega, no quiere estar vinculado porque tiene ahí algún roce, igual que le ocurre a Maki, no tengo ni idea. Pero él no se siente como de ese clan. A propósito, todo esto ya no aparece en el manga 5. Aparece en el manga 6, que no ha salido en España publicado, creo que no. Yo por lo menos no lo tengo en la colección. Entonces me he quedado en el tomo número 5, que lo tengo aquí. Y todo lo que estoy viendo en el último episodio para mí es todo nuevo. Pero bueno, sabremos más cositas sobre estos clanes, la importancia que tienen en la trama. Iremos descubriendo cosas. Es verdad que hay algunas cosillas que me suenan de ese tomo 0 precuela, que es muy importante que leáis. Que es muy bueno, lo tenéis publicado bajo el número 0 de esta colección, que es de Norma, Norma Editorial. Me ha parecido maravillosa la técnica de invocación del elefante de Megumi. Me parece algo muy destacable de este episodio. Y no solamente espectacular por todo el poder que eso supone, sino por el efecto del agua, que me ha recordado muchísimo, inevitablemente, a escenas que hemos visto ya en Kimetsu no Yaiba. Por ese tipo de animación, representando como los cuadros clásicos japoneses. Ha molado, ha sido bonito, ha sido muy artístico. Y pasamos ya a lo más épico, que es la aparición de esa maldición de nivel especial. Togge, enfrentándola, ha sido el primero en caer. Sí, ha caído, ha caído. Togge ha caído. Claro, es que Togge es un tipo muy top. O sea, es que si podría hacer que todo lo que él diga se cumpliese y no se agotase, que su energía maldita no se agote. No es que encima no se agote, es que acaba hecho mierda. Si no fuese así, serían más dadas de todos. Es normal que lo hayan equilibrado, que le hayan puesto este handicap, ¿no? Le han puesto esta cosa de que el tío, cuando llega a unos niveles, cuando se enfrenta a un nivel muy poderoso. Porque además, hemos visto como tampoco estaba haciendo aparentemente grandes esfuerzos o técnicas que, digamos, no estaba diciéndole Pártete por dos, vete a la China. Yo qué sé, no, estaba diciendo párate, principalmente. Y aún así eso le estaba desgastando. Le estaba desgastando porque su rival era muy poderoso y solamente el hecho de frenarle ya le consumía. Ah, pero me da angustia verlo ahí toser sangre, verlo ahí escupir sangre. La verdad que dices, hostia, un personaje que me encanta. Y además cómo representan su poder cuando hace el grito y desenfocan la imagen con esos colores. No me digáis que no queda guapo, queda guapo de cojones. Ah, bueno, y hemos tenido la inclusión también de un personaje nuevo, que desconozco ahora mismo su nombre, y hemos visto que está obsesionado con hacer percheros y que es un brujo bastante poderoso que está ayudando a estas maldiciones de nivel especial. De hecho, este tipo es el que pone el velo, el que encierra a todos. Ojo, no para evitar que entre cualquiera, sino para evitar que entre uno concreto. El más top de todos los hechiceros, Satoru. Eso denota el enorme miedo que le tienen. Y también hemos visto cómo Megumi hace uso de esa técnica que tenía ahí guardada. Bueno, una técnica que usa para guardar precisamente armas cuando lucha contra Hanami, ¿vale? Saca una espada. ¿De dónde viene esa espada? Ojo, ya lo hemos visto cuando hablaba con sus compañeros en el Instituto de Hechicería. Veíamos cómo metía la mano como dentro de la tierra y decía, hostia, esto lo puedo utilizar. A ver, eso viene relacionado con su poder de las sombras y demás. ¿Cómo él puede guardar cosas en esas sombras? Y guardar, vamos, un arsenal de armas. Armas malditas que vemos lo sumamente útiles que son, que han puesto a Maki a un nivel top. No ha durado mucho luego, pero hostia, a mí me ha impresionado ver a Maki luchando a ese nivel. Siendo un personaje que no tiene poder maldito. Pero sí, es muy fuerte, es muy rápida, aguanta bien las hostias. Se nota, creo que es autora. Y yo al final tengo dudas si es autor o es autora. Creo que es autora la que hace la obra y yo creo que se nota porque les pone mucha igualdad, ¿vale? Habiendo todo ese machismo que existe en Japón, machismo que incluso las mujeres lo llevan a cabo. O sea, quiero decir que al final es una cuestión de sociedades. Pero hay como una reivindicación constante en esta obra de déjate de tonterías, déjate de vestidos bonitos, déjate de cosas así. Que yo puedo lucir vestidos bonitos, me puedo maquillar y puedo repartir hostias igual. Que lo que hago, esto es cuestión de hacer lo que te gusta, no de sexos. Haz lo que quieras. Luego tenemos un discurso por parte de Hanami, un discurso que me deja con el culo torcido. Algo que ya he expuesto en otras ocasiones. Se supone que son maldiciones. Estas son maldiciones especiales, es cierto. Pero se supone que son maldiciones y que están hechas de sentimientos, de emociones negativas. Y que solamente pueden exteriorizar eso, solamente pueden hacer maldades. Pero a veces nos las plantean desde un punto que dices... Eso no es maldad. Y aquí él tiene un discurso muy en plan de... Claro, es que yo he sentido el sufrimiento de la tierra, de la naturaleza. El hombre no hace más que destruirla. Es todo como muy naturalista, muy bonito, muy... Como un mensaje detrás de todo esto. Y lo entiendo, digo, hostia, tienes razón, tío. Es que somos una mierda, es que es todo por culpa del ser humano. Casi me pongo hasta del lado de Hanami. Casi digo, tío, mátalos a todos. Mata a la humanidad entera porque se lo merece. Incluso él mismo reconoce que hay personas buenas, pero que esas personas buenas no son suficientes como para arreglar las cosas. Pero sí, 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 sí. El objetivo principal de las maldiciones. Y luego se explica muy bien, no sé si en este episodio o en el siguiente. Luego nos dejan claro por qué las maldiciones son como son, aun a pesar de ser seres racionales. Hablaremos de ello más tarde cuando salga esa conversación. Bueno, no sé si lo he comentado, pero hemos visto también al abuelo, al director del otro instituto, en plan súper rockero. El tío ahí con la guitarra, su camisa moderna, que dices, hostia, esto no me lo esperaba. Y se va a enfrentar al percherista, se va a enfrentar a ese hombre que le gusta hacer percheros al que ha hecho el velo. Ya veremos, porque no hemos visto mucho de eso. Eso nos lo han dejado ahí, en un episodio atrás, y continuará. Y esa dupla entre Maki y Megumi intercambiándose las armas, bah, ha sido maravilloso. En animación, en todo, mostrándonos ese enorme poder de esta hechicera sin poder maldito. Espectacular, en serio, me ha parecido increíble. Es que estos dos episodios, los dos episodios que hemos tenido últimos, han sido a todo. Y yo sin poder hacer vídeos por falta de tiempo, lo siento de verdad, se lo merecían, se lo merecían. Bueno, y aquí estoy. A pesar de eso, la maldición está aquí y ellos están por ahí abajo. Pero mira, me ha gustado mucho ese cliché que han utilizado, porque sí, es verdad, Jujutsu Kaisen está lleno de clichés, pero lo ha manejado muy bien. La autora lo maneja muy bien, ha hecho que nos olvidemos de Yuji Itadori durante varios episodios. No ha sido el protagonista, no ha sido para nada el protagonista durante los últimos episodios. Le ha dado muchísima importancia a otros personajes y ha hecho que nos olvidemos totalmente de él. Y ahora, cuando no lo esperas, cuando los personajes están a punto de fallecer, de morir, de decir, bueno, hasta aquí, aparece en ese momento. Dice Maki, es la hora del relevo, porque lo ha intuido. Sabe que viene Yuji Itadori y dice, tío, vamos a dejarle espacio al puto amo. Ojo, que además no viene solo. Ha venido Yuji con todo, con todo, o sea, con todo. Viene con todo, pero literalmente, o sea, viene todo. Que yo al principio pensaba que iba a luchar desde un inicio, no lo hace, no lo hace. Hace un poco como de maestro, de tutor, para ver qué tal lo hace Yuji Itadori, para ver si pone en práctica lo que le ha enseñado. Ojo con todo, me encanta este personaje. Es verdad que Yuji ya ha tenido un maestro antes, pero... Reconozcámoslo, no le ha enseñado como todo. En este momento, para mí, todo es la hostia como maestro. Lo que ha conseguido en unos pocos minutos, estando con Yuji Itadori, lo que le ha enseñado, lo que ha hecho sacar de él, me parece increíble. Todo es la polla. Mucho me gusta este personaje, mucho. Me ha sorprendido, de verdad os lo digo, me ha sorprendido porque al principio lo veías como un tío que te creaba odio. Que decías, este tío es un cabrón, es que quiere pegar a Megumi, no quiere más que matarlo. ¿Qué pasa aquí? Claro, es que los gustos por las mujeres de Megumi, pues, no eran de su agrado, ¿cierto? No eran razones, no eran razones. Pero es que como se está portando ahora es como coger una piedra, una piedra dura, basta, que dices, esto no vale más que de pisapapeles. Y de repente descubres que dentro está rellena de chocolate fundido. Todo está relleno de chocolate fundido. Me parece interesante mencionar también la reacción de Megumi a la expresión, a las palabras de Itadori, diciéndole tranquilo, recordando otro momento en el cual le dijo también algo así, como por favor, cálmate, confía en mí, dándose cuenta que está delante de alguien decidido, que no se va a echar atrás, que está convencido de lo que va a hacer, que es imparable y que transmite confianza. Que es un tío que está empezando a desplegar las alas, como dice todo, y que hay que dejarlo, hay que dejarlo que huele. La frase de Megumi diciendo, como vuelvas a morir, te mato. Es buena, es buena, a mí me ha hecho gracia. También es cliché, la hemos escuchado más veces, ¿verdad? Como mueras te mato. Creo que sí, me suena, pero funciona, es genial. Haciendo todo de maestro, a mí aparte, ha sido genial porque Yuji pierde los estribos, pierde los estribos porque el tío se deja llevar por su ira y todo. Le dice, tranquilo, tío, la ira no te va a llevar a un buen resultado, no va a hacer que venzas, tienes que calmarte, entiendo que estés enfadado, nos han jodido la luna de miel, acaban de pegar a tu amigo, me hace gracia, nos han jodido la luna de miel. En realidad Yuji no se ha enfadado por eso, se ha enfadado porque le ha preguntado a la maldición si era amigo del caraparche y le ha dicho, ¿y qué? Que sea amigo del caraparche, que eso es como reconocer que es amigo del caraparche. Entonces el otro ha dicho, hostia, el que mató a Junpei, tío, el que mató a Junpei. Mi amigo, mi amigo, claro, eso todo igual no lo sabe. O sí, porque los rumores vuelan y es posible que los estudiantes del otro instituto estuviesen al corriente de lo que había pasado, de que Yuji tenía un amigo llamado Junpei, no lo sé. Pero bueno, yo creo que queda bien, queda bien pensar que todo no tiene por qué saberlo y por eso piensa que está enfadado porque ha pegado a Megumi y les ha estropeado la luna de miel. Pero bueno, Yuji entiende el mensaje de todo y le dice, tienes razón, tienes razón, me voy a calmar, gracias amigo. Me ha gustado ese, gracias amigo, porque es algo recíproco ya. O sea, ya no es... Hemos visto como todo, todo el rato le llamaba, todo, todo, le llamaba amigo, pero Yuji no lo veía así porque lo acaba de conocer. Sin embargo aquí le está devolviendo eso, le está diciendo amigo. Es como una aceptación. No solamente es que lo reconozca verbalmente diciéndole amigo, sino que es la sincronía que tienen entre los dos, que vemos luego en el combate. Flipante, qué unión, qué sincronía. Me ha parecido una dupla maravillosa. Digo, esta pareja es de oro. Me he dado cuenta que en este anime se forman muchas parejas luchando, que luchan en conjunto, que eso está bien. Normalmente vemos a los personajes del shonen luchando uno contra uno mientras el resto esperan así de brazos cruzados como venga, cuando te venzan ya saldré yo. Pero no, aquí se unen, aquí luchan en conjunto y hacen buenas combinaciones. Hay sinergia entre los personajes, mola, sincronía perfecta. Cómo no tengo que nombrar la técnica nueva de Yuji Itadori, esa llamada destello negro, una distorsión en el espacio que surge cuando la energía maldita se libera una millonésima de segundo después de un golpe. O sea, esa distancia que había desde que Yuji golpea hasta que aparece la explosión de energía maldita, sabemos que había una distancia grande, queda reducida a una billonésima. Pero claro, esto hace que el golpe de Yuji ahora mismo sea muchísimo más explosivo, o sea, la hostia. De hecho, visualmente me ha recordado bastante a los ataques que vemos en Black Clover por esos efectos negros. Requiere concentración, ojo, ¿eh? Una concentración máxima hace que Yuji se quede en blanco, se quede pensando en babia, y lo vemos como empieza a salivar, se le cae la baba. Se le cae la baba. Ha sido también gracioso. Y luego es cuando todo se pone bien duro, literalmente. O sea, no es que la situación se ponga dura, es que a mí se me pone dura de verdad al ver lo que viene. O sea, sí, la maldición no había sacado todo su poder. De hecho, dice, ahora es cuando me voy a empezar a esforzar un poco, pero me guardo más. Soy más poderoso de lo que os voy a demostrar. Y claro, Yuji tiene que luchar con todo, y es ahí cuando se unen, y dices, oh, Dios mío, pero qué estoy viendo, qué animación, qué delicia. Vemos saliendo esas ramas del suelo, Yuji Tadori corriendo sobre ellas, me ha parecido sumamente maravilloso. Nada que no hayamos visto en otros animes, es cierto. Lo hemos visto en Dragon Ball Super, eso de ir corriendo sobre la técnica del enemigo, cosas así, ya se han visto. De nuevo, Yuji Tsukaisen, sí, tiene clichés, pero joder, es que él lo eleva todo a un nivel. Es difícil innovar hoy, es que es muy difícil innovar, pero si copias algo, copia algo bueno. Esta serie hace eso, si copia, copia de lo bueno. Y además, lo mejora, si es posible. Y después te lo envuelve con esa música que hace que el momento se convierta en algo mucho más épico, mucho más redondo, y tengas los testículos, los huevos, así aplaudiendo todo el rato durante el episodio. También es verdad que estoy hablando ahora mismo con el calentón del momento, acabo de ver el episodio y me estoy dejando llevar. Pero es que ves este episodio, joder. Hay un momento en el que Yuji y todos se quedan sin suelo. O sea, están trepando por las ramas para llegar hasta esta maldición y vemos como el suelo desaparece, las ramas desaparecen. ¿Por qué? Mucha gente se lo preguntará. Creo que todo lo explica perfectamente bien, pero si alguno se haya perdido, que creo que no, pero bueno, yo lo digo, es porque esas ramas no son ramas que él esté controlando. Ellos pensaban, en un inicio, que controlaba la naturaleza, hacía que brotasen ramas del suelo, ramas que ya inicialmente estaban ahí, pero no. Esas ramas las crea él de la nada, con su propia energía maldita. Es algo tangible en su momento, cuando lo crea él, pero no deja de ser una representación de su energía. Esta maldición además es sumamente inteligente, planea muy bien las estrategias durante el combate, vemos cómo hace desaparecer eso, en un momento en el cual los personajes están muy elevados para provocarles una caída y atacarles durante esa caída en la cual ellos no pueden moverse. Están en el aire, no tienen puntos de apoyo, no pueden hacer nada, pero aún así, están tan bien sincronizados, todo, y yo allí, que consiguen golpear sus piernas, separarse, y volvemos nuevamente a un momento maravilloso. Vale, sí, era en este episodio cuando por fin entiendo por qué las maldiciones son así. Pueden ser empáticas, empáticas con los suyos sobre todo, no con los humanos, porque al final a los humanos son a los que más odio tienen, pero sí pueden ser empáticas entre ellas, pueden ser racionales, porque son maldiciones especiales, es lo que las diferencia del resto, pero a la vez no tienen por qué huir de sus instintos primarios, que al final es lo malo, la negatividad, la lucha, la matanza, se sienten felices haciendo daño, es lo que su instinto les dicta, por eso es normal que disfruten de las batallas, que disfruten luchando, porque la lucha al fin y al cabo es sacar la agresividad, es exteriorizar el odio, así que es posible que estas maldiciones se hayan convertido en seres racionales, pero no por ello le dan la espalda a sus instintos. Y el episodio acaba con todo a punto de desplegar el ritual, no podía acabar, bueno, mejor, te deja con más ganas, te deja con ganas, pero hostia, maravilloso, fantástico. Y listo, esto es el análisis de los tres últimos episodios que hemos tenido, espero que os haya gustado, si es así, ya sabes, déjate un like, suscríbete, muy importante, suscríbete al canal, que eso me anima muchísimo, estamos a punto de alcanzar los 300.000 suscriptores, ya, 300.000 suscriptores, familia, gracias a vosotros, gracias de todo corazón por vuestro apoyo, si os quiere, y nos vemos, familia, en el próximo vídeo. Chao.